Más parte de Caterlab, que es un laboratorio de cine analógico independiente y artesanal de Barcelona. Silencio es causa de tormenta, es una pieza que trabajamos a partir de imágenes de naturaleza que se revelan entre nosotros a través de procesos químicos de revelado y de manipulación. Trabajamos con imagen fija y le damos movimiento a través de diferentes técnicas. Bueno, les invitamos a experienciar algo igual, diferente a lo que normalmente sucede dentro de una sala de cine o dentro de una proyección cinematográfica. Una de las motivaciones de lo que hacemos es justamente el hecho de que lo que ocurre, ocurre solo una vez y no vuelve a ocurrir. Es algo que se genera justamente porque hay una acción, nosotros somos accionadores de una proyección, en este caso una multiproyección y se da además de una manera visible, se expone lo que nosotros estamos haciendo, se puede ver, se puede contemplar también eso, se elimina el aparato ilusorio de lo que es una proyección normal cinematográfica.